My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright Hush Salikeros, estamos aquí en un nuevo video de Slendytubes 3 He estado esperando mucho esta actualización En la cual han puesto los nuevos Slendytubes Pero puede ser los nue... La dorada, se me lengua Ah, maldita sea Los nuevos... Ah, ah, fan Los 3 nuevos mapas que han aparecido que serían Custody Facility Day El Military Opposite Y a ver cual más será El Raid Facility Esos 3 mapas han salido los últimos por los fans Bueno, el Day no Sino que creo el Raid Facility por un Teletubes Que ya les voy a mostrar ya cerca del video Y voy a crear la partida Y estoy jugando con Alexis también, mi suscriptor Y para lo que se pregunta Para el que no lo haya subido antes el video Es que se me borró una... Se me borró las partes que había grabado con el Camtasia Pues sí, valió verga Y todo lo que había saludado y lo que había grabado ahí Pues valió Esto... No es porque lo haya hecho a propósito Sino que... No sé por qué no habría la parte que ya había grabado Y pues valió verga Ahora tengo que volver a grabar con Alexis Bueno, supongo que vamos a empezar con el video Ya A menos a que no se me laje Después de no sé qué verga ha pasado Que se me salió a mí y a Alexis El juego, no sé por qué Y anda un poquito lag Pero... Ñe 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 Voy a esperar a Alexis A ver qué onda A ver si se conecta Ñe Pero... Por mientras voy a recoger las teruipapillas Ñe Ñe A ver... A ver... A ver... Ojalá que se me escuche bien el audio Y... Voy a ver qué pendejadas puedo hacer Ñe Ah, y ahí se conecta a Alexis Ah... Apareció justo igual que yo Es un po... Ah, sí, por qué puede abrir mi nueva skin y está con... Con cintas No que no eran guantes A la verga Bueno, valió ¡Eh! ¡Eres mordián! ¡Qué verga! ¡No! No que no eras bueno, puto ¿Qué pasa, amiguito? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vámonos! 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 ¡Se está... se está... se está agiando mucho! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! Creo que me he muerto ¡Fack! La... putísima... ¡Vámonos! Sí, me he muerto Coño... ¡Coño! Perro, corre Hola Hola Amenus ¿Cómo se llama? Amasecus Hola Solín, saludame Hola Tu nombre ¿Cómo voy a saludar a un main si ni siquiera para como me dice el nombre? Ay fuck, se me está lajiendo un huevo, no mames Al menos ni siquiera dime tu nombre, ¿verdad? Espera Ya bueno, ¿quieres que te llame así? Bueno, un saludo para player 236 Pero se nota raro, ¿sabes? ¿No? Es un... Es un bendia Ah, que chido Puta madre, otra vez se me lajió la mierda esta Ah, carajo Necesito ayuda, me encerré Jejeje, babosito El lobole, enserio, está encerrado Ah, se movió No, no, ya se le quito el bus El señor bus Que pex Que pendejo, ¿eh? No pude, no puede el guardián No jodas No, ¿cómo hizo? ¿Cómo pasó eso? No mames Ah Jejeje Jejeje No mames Que carajo Acaba de pasar Ok, estamos Militar O Pocil Si no mal me acuerdo el nombre Creo que se me van a elegir también con el Fraps Antes me iba mejor con el Camtasia Pero No me voy a fiar otra vez del Camtasia Por lo que pasó Y no quiero que se vuelva A joder la grabación Así que, bueno Dicen que el Teletubbies de aquí Es de otro juego Que sacaron Que era del Es del Teletubbies 3 O parte 2 Algo por ahí 3 es parte 2 demo Algo por ahí Pero Lo sacaron de esto Y no sé si es del De O sea, de Cell World Ese mismo juego Y también mi Slend Teletubbies Está un poco bubido Por lo que ven acá Del esto Ehm La verdad Ni siquiera sé de dónde viene Slend Teletubbies Ehm No tengo una teoría Conspirativa de eso Jeje A verga Está mal Alexis No se une Verga, ¿eh? Debió de haber puesto más tiempo Jejeje Pues valió Bueno, acá hay una papilla Al fin no voy a conseguir todos Mira, pues sí apareció Amaseus Bueno, como lo prometí Entonces al que entrara Al mismo Del anterior Eso lo voy a saludar Aunque le vale verga Supongo Ehm A ver Un saludo para Amaseus Cus Amasecus Algo por ahí creo que es Ay, concha tu madre A la verga, a la verga A la verga Corre, 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 corre Corre, papu Corre, corre, corre Corre, corre ¿En serio? Ah, o bueno Pues búscalo Perdona mentira No te debo insultar A la verga A los subs Nunca se le insulta Eh, eh, eh ¿Había el papi Erra? Lol Se murió el otro ¿Ese es Alexis? Sí Te lo exijo Me arrodillo Arrodillate ante mi Soy un dios generoso Pero arrodillate ante mi Bailaba A ver, a ver, a ver A ver papu Lo aleste si Ahora si me vas a bailar A ver, a ver, a ver ¿Cuánto Sammy se te... Sammy se te acabó la grabación Que verga No ¿Dónde está? Ya no me sigue Hay una versión tuya Pero es mujer ¿Qué? ¿Cómo era el canal? Y yo me mato A la verga Hay una papilla, hay una papilla Genial A ver, a ver, a ver Corre, 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 perro, corre ¿Cuánto faltan? Cinco ¡No! ¡No! ¡Venga! La concha que te parió A verga La madre ¿Y ahora? ¿Dónde te parece? Estoy afuera del canal, ¿no? No sé dónde carajo queda este lugar Pero por lo que veo Quedan las afueras O algo un poco más lejos De ahí Alexis, ¿cómo estás? Bueno, por ahí Ya te saludé aquí Ya te saludé Vamos a mi baile Ok, ok Me estás Me estás Me estás retando Ah, con que me estás retando Toma eso, perro Ah, concha No, 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 no Corre, güey Una, tu y batalla A la verga ¿Qué pasó, perros? ¿Qué pasó, perros? Todos en mi cara Uy, qué fue ¿Qué pasó, abiguito? ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué verga! ¡Qué verga! Tengo una poción A ver, a ver, a ver Alexis, Alexis ¿Qué haces diciendo mi nombre por esto? No quiero que nadie sepa mi nombre Aunque ya lo saben por los videos de Abraham Aunque el teletubre está por ahí No sé cómo Alexis sobrevivió ¡Ay, concha tu madre! ¡No! Concha triste ¡Te puedes ver! ¡No! ¡Pasté en el mapa! En el mapa de Crowley Tubi Si no mal me acuerdo O así se llamaba Y no sé por qué carajo está con... ¡¿Qué mierda?! Ah, otra vez con esa mamada. ¿Por qué? ¿Por qué? La c*** de tu madre. Ay, bueno, 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 bueno. Ay, eh. Ya estamos aquí en el mapa de Crowley Tubi. No sé por qué carajo me pasó lo anterior. No entiendo por qué pasa alguna vez esas cosas. Y no sé quién estará conmigo. A ver, hola. Creo que es Alexis, la verdad. Alexis nunca se pone nombre. Si no me responden los Alexis, entonces. A ver, a ver, a ver. Por aquí. ¡Ah, sí es Alexis! ¡Joder, Alexis! ¡Qué pex! ¿Alexis? ¿Qué fue Alexis? A ver. Vamos a buscar Tubi Papillas, ya que los demás creo que se fueron. O tal vez se aburrieron de esperar por lo de esto. Pero... ¡Nieh! ¿Qué podemos hacer? A ver, a ver. Vamos a ver. Aquí hay papillas. Por aquí hay una papilla. Por abajo también. Papilla por aquí. Papilla apoyada. ¡Bah, hasta madre! ¡Qué verga! A ver, sigamos por aquí. Tú, tú, tú. Mira, una papilla por aquí. Esperen. ¿El volumen está tan alto? A ver, a ver, a ver. Volumencito, volumencito. Volumencito. Ya llegué. Qué pendeja. A ver, a ver, a ver. Volumen. Esta madre, ¿tanto se demora para sacar el pinche volumen? Joder. A ver, acá está. Ya está. A ver. ¡Ay, verga! ¿Qué carajo? ¿Dónde vino? Joder, aquí vi. ¿Dónde, verga, vino eso? Ah, sí, no mal me acuerdo. Crowley 2B ya estaba en 2D. Pero nunca la habían puesto. Bueno, o en esta versión recién la han puesto. Y han creado su propio mapa. Porque como estaba en Custer Facility de Dipsy y ahora el guardián versión Slendy 2B. No han creado su propio mapa. Pues creo que es igual serlo a... Hoja, papillas, o kit, perros. ¡Ah, verga! ¡Ah! ¡Tamar, en serio! Pinche Crowley 2B. Joder. Yo puedo hacer kits. No, 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 no. ¡Qué pecs, Joaquín! ¡Qué se está bailando como pendejo! No, 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 no. Ya, típico. Yo estoy haciendo videos. ¡Qué pendeja! Te recomiendo había de linterna. A ver, bueno. ¿Qué haces, está muriendo esa player? ¡Un choc, madre! ¡Qué puta! Alexi debe estar en la punta, se pongo. Sí, que era sabía, ¿eh? ¡Joder, Alexi! ¿Por qué te vas solito? ¿Dónde está el pinza de aquí? ¡Hala, por aquí! ¡Hala, mierda! Ahora le voy a sacar la acción. ¡Come, come el plomo, perra! ¡Recarga! ¡Vamos por allá! ¡A ver, vamos a ver qué hay! ¡Sí, sí, ya sabía! ¡Gol! ¡What the fuck! ¡Qué mierda! ¡Joder! ¡Esto no está en huevo! No, normalmente, eso no sabía. ¡Hu**! Que pendiente así P*** soy importante J*** no vale ¿Hay jefe? Bueno Amado, esta el ultimo puto telecubie Yo sigo grabando como pendejo, ah Bueno, bueno, mejor voy a cortar esta parte Porque si no se me va a llenar la PC Voy a grabar de nuevo cuando estemos con el guardián Así que ahí nos vemos, ah Pero no se me va a llenar la PC Pero no se me va a llenar la PC Y ahora nos vemos, ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.